Los antropólogos forenses hacen su trabajo en cuanto tiene que ver no solamente a la inspección del cuerpo, a la identificación morfológica, sino también en lo que tiene que ver algunos mecanismos. Nosotros llegamos a esta conclusión, primero por el trabajo técnico profesional de la Policía Nacional del Ecuador, para llegar y determinar ir reduciendo los espacios luego de muchas actividades desarrolladas durante todos estos días. En segundo lugar, llegamos por el estado del cuerpo en lo que tiene que ver a los niveles de descomposición, que en la experticia que ya se tiene con la DINASED, una de las direcciones más especializadas que tiene nuestra institución, se puede determinar que efectivamente el tiempo no es mayor al que ha transcurrido desde el día de su desaparición. En tercer lugar, por las envolturas que se encontraron, tanto las capas con las cuales se trasladó, como una cobija que luego fue abandonada en una funda plástica, y luego por ya las envolturas plásticas y el nivel de… También en ese sentido, también en ese sentido, el nivel de daño o de deterioro que tuvieron por estar expuestos a un clima. Además, por la vestimenta que utilizaba, por un tatuaje que fue identificado por un familiar cercano y por algunos otros elementos. Sobre eso, nosotros confirmamos y diríamos, aunque corresponde técnicamente esperar, la necropsia y la ratificación en ese sentido. Decirles además que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, pide perdón a la sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública a la familia de María Belén, en especial a su madre Elizabeth Otavalo y a su nieto Isaac, a las mujeres, a la sociedad ecuatoriana, porque este hecho condenable nos ha llevado a una vergüenza y nos ha llevado a un dolor profundo. Reconocemos que este suceso es de enorme tristeza, pero también refleja algunas violencias que permanecen ocultas en la sociedad. No son un tema específico de quienes llevan uniforme, es un problema y una violencia oculta que está presente en todas las sociedades. Pero también nos da un poco de esperanza en medio de este dolor, saber que en la institución, porque no es un acto cometido por la policía como lastimosamente se ha generalizado, es un acto cometido por un irracional, pero que pudo haber tenido inclusive la participación por inacción de otras personas. Desde el suelo, esta institución lo que hace es empezar a ponerse de rodillas y por eso pedimos perdón, de rodillas pedimos perdón y nos levantamos, pero con la cabeza erguida para hacer una transformación profunda que es lo que se necesita, una transformación en lo educativo, una transformación en lo profesional. El día de hoy, luego de largas jornadas y luego de una trazabilidad técnica en la elaboración rigurosa de un plan de búsqueda, María Belén fue lastimosamente encontrada en estas condiciones.